El pastor Moller presidente del seminario teológico bautista del sur ha sido elegido miembro del consejo de liderazgo de coalición en el año 2009 más exactamente en abril del año 2009 donde ha servido durante más de 12 años hace exactamente un mes atrás he subido un vídeo donde informaba sobre el fin de la conferencia t4g donde el pastor Moller se bajó de esta conferencia conferencia que ya no se realizará gracias a dios ya no se hará esta conferencia t4g y ahora en los últimos días ha salido a luz que su nombre del pastor Moller pareciera que ha sido eliminado silenciosamente del consejo de liderazgo de coalición por ejemplo si echamos un vistazo en diciembre 17 de diciembre del 2021 vemos que hasta esa fecha se puede observar el nombre del pastor Moller pero a la fecha de hoy si vamos usted se dará cuenta que ya no está el nombre del pastor Moller por supuesto si es real que el pastor Moller se desvincula de coalición por supuesto personalmente para mí para muchos cristianos bíblicos es una gran noticia si realmente Moller se ha desvinculado de esta organización que promueve la justicia social dentro de la iglesia es necesario que se dé una explicación por parte del pastor Moller por ejemplo alguien escribió en twitter sería bueno saber que hay detrás de la decisión del doctor Moller de retirarse como miembro del consejo de TGC la foto y la biografía del doctor Moller se han eliminado del sitio web de TGC esto no es un chisme curioso los bautistas del sur deben saber que se esconde detrás de esta decisión escribía esto en un tuit michael fallon a la fecha de hoy si cualquiera va al sitio web de coalición en inglés y aquí tengo que hacer un paréntesis para decir que coalición en inglés es exactamente lo mismo que coalición en español porque estos son los líderes que están a la cabeza de todo lo que es el resto de los miembros de coalición así que todos son parte de esta organización que se une en sí para un propósito entonces a la fecha el nombre de Moller no aparece en el sitio web de coalición y como dije antes si se va al 17 de diciembre el nombre de Moller todavía figuraba en el sitio web de coalición pero repito a la fecha de hoy ya no está el nombre del pastor Moller por tanto aquí es cuando algunos han especulado que Moller está intentando cambiar su nombre en silencio distanciándose poco a poco del movimiento de justicia social con la esperanza de que Moller pase desapercibido para ser claros aquí en este punto Moller es personalmente responsable gran parte de la infiltración de la justicia social en la convención bautista del sur por supuesto y aquí tenemos que hablar en latinoamérica porque hay muchos miembros que son parte de coalición que son de aquí de latinoamérica así que toda esta influencia de justicia social que vemos del exterior siempre llega a latinoamérica en el 2013 Moller nominó a Ruth Moore ex profesor y decano de teología para que se desempeñe como director del brazo político más influyente de la convención bautista del sur la comisión de ética y libertad religiosa a partir de ese momento Moore trajo por sí solo un daño irreparable a la denominación a través de su activismo por la justicia social y aquí podríamos enumerar una cantidad de recursos antibíblicos de parte de coalición donde básicamente todo lo que ellos han hecho es adaptarse a la narrativa del mundo entonces dejando de lado lo que es el verdadero llamado de la iglesia y que es simplemente predicar anunciar el evangelio bíblico que encontramos en las escrituras pero este movimiento de justicia social hoy por hoy y lo puedo ver en latinoamérica una cantidad de cristianos y líderes que están arraigados están enamorados de la narrativa del mundo aquí en este punto podríamos decir que están teniendo amistad con el mundo y sabemos bien lo que dice santiago capítulo 4 que la amistad con este mundo es enemistad con dios aunque moller se ha pronunciado en contra de ciertos movimientos de justicia social aún tiene que abordar las malas influencias causado por gran parte del movimiento de justicia social si moller realmente quiere corregirse a sí mismo tantos por sus acciones como por su silencio sobre las acciones de otras personas debería ser sincero y decirnos lo que piensa por ejemplo porque dejar el consejo de coalición sin decir nada porque dejar la conferencia juntos por el evangelio que es la conferencia t4g sin decir nada cuáles son sus convicciones realmente hoy por hoy está dispuesto moller a oponerse a los líderes del movimiento por la justicia social por su nombre está dispuesto incluso a dejar ir a esos activistas por la justicia social que están bajo su propio liderazgo en su institución no podemos especular mucho sobre sus motivos pero si moller no está dispuesto a hacer esas cosas y sincerarse es poco probable que gane el favor de aquellos con los que ha perdido el favor durante la última década y hay instituciones que han perdido su camino, hay iglesias que han perdido su camino, hay todo tipo de cosas que han desintegrado, creo que todo el mundo vio el nuevo anuncio sobre el T4G es completamente desintegrado en el caos y la destrucción del tema de la Woke de la Woke, y la de la Woke, de la Woke, ha hecho muchas de las destrucciones, ha hecho muchas de las destrucciones y ha hecho muchas de las líneas de la Woke. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.